¿Qué es la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Que incluya y que piense la formación y la educación en todos sus niveles como parte de las relaciones comunitarias soberanas de los habitantes de un determinado lugar. Es curioso porque también Macri había dicho, si no me equivoco, en la campaña del Balotage, el tema de las universidades por todos lados. Y antes de eso había dicho que era una locura, que lo de las locuras también estuvieron dando vueltas hace poco. Las locuras tomadas como anomalías, como lo que está fuera de la norma, con lo que no debería suceder. Me parece que también nos da pie para otro seminario de grado. Pero fundamentalmente me parece que es importante recalcar que el trabajo que se viene haciendo con las universidades nuevas, cuando pensamos en la educación superior, poder pensarlo en un sentido federal y en un sentido de sistema. Y pensarnos, digo, a veces nos cuesta porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, y estamos en la Universidad de Buenos Aires, que es la que tiene mayor cantidad de alumnos y alumnas en todo el país. Pero me parece que es importante que podamos poner la mira en las distintas universidades. Tomo solamente algunos datos para contradecir a la gobernadora, o para sostener que, por lo menos, estuvieron pasando otras cosas en estos años, que son los datos acerca de la primera generación de estudiantes universitarios que se graduaron en las distintas universidades del conurbano, de la Universidad de Avellaneda, el 72%, de la Universidad de Florencia Varela, el 85%, de la Universidad de General Sarmiento, el 75%, de la Universidad de La Matanza, el 80%, de la Universidad de Moreno, el 80%, de la Universidad de San Martín, el 52%, de la Universidad de 3 de Febrero, el 74%, de la Universidad de Quilmes, el 75%, y de la Universidad de Burlingham, el 70%. Solamente para resaltar eso también, digo, la comunidad y quienes accedemos a la educación superior, también depende de cuál es el proyecto de país y cuál es el modelo de país que se está llevando adelante, que se está pensando para toda la sociedad. Me parece que ahí es donde, si pensamos en cómo garantizar el derecho a la educación, es lo que se tiene que empezar a pensar en dos, para mí por lo menos, en dos ejes. Por un lado, qué es lo que está pasando afuera, que frente a estos ataques, e incluso, diría, incluso el veto a la ley contra el talifazo, digo, incluso nos influye, porque sabemos que poder cursar implica un gasto para quienes venimos todos los días a una sede, a tomar clases, un montón de cosas que cuando la situación económica se agrava, se complica también nuestra posibilidad de acceso, pero además, internamente pensando, bueno, cómo tiene que hacer la universidad para que pueda también recibir y ser permeable a que puedan acceder a ella personas que quizás no habían podido acceder antes. Me parece que en esos dos ejes tiene que pasar una discusión sobre cómo garantizar ese derecho. Estamos a 100 años de la reforma universitaria, me parece que eso nos tiene que dar a pensar también y a poner de vuelta con mirada crítica cuáles fueron las demandas que se hicieron en ese año, cómo se fueron cumpliendo, porque digo, a lo largo de distintos hitos de la universidad y de la historia del país durante todo el siglo XX se revisitaron y se dio respuesta a distintas cosas que se habían planteado en el XVIII, digo, la gratuidad vino mucho después, pero ya había sido una demanda en ese momento, distintas cuestiones que nos interesa volver a pensar y que me parece importante que tengamos presentes y que podamos ver con mirada crítica para también poder seguir generando las herramientas para poder garantizar ese derecho en el sentido de que, por más de que los derechos sean universales, también es necesario especificarlos y poder tomar cada necesidad en su especificidad y generar las herramientas necesarias para los abordajes. No solo son limitaciones económicas las que muchas veces nos cohiben el acceso a las universidades públicas, tiene que ver con el acompañamiento, con la formación, con lo que es el ingreso a una comunidad lingüística específica, la comunidad académica que tiene sus propios códigos, en ese sentido entendemos que eso es un trabajo que sí es importante continuar y mantener, a pesar de... ...de que, perdón, no pude, me distraje. A pesar de que... ...a pesar de que... ...y pero cuando están pasando cosas afuera es importante que también puedan ingresar, me parece que eso no hay que perderlo de vista, digo, así como los hechos que están pasando afuera tienen que ingresar en la universidad, tienen que estar dando los debates sobre lo que está sucediendo afuera, eso es un poco lo que estamos haciendo, entiendo yo, y en ese sentido, digo, me parece que hay como dos o tres ejes, algo ya había dicho el compañero, pero en relación con, por ejemplo, el movimiento de mujeres que se viene llevando adelante, me parece que es no solamente apoyar lo que está pasando afuera en el Congreso, lo que va a pasar el 13 de junio, y estar ahí pendientes y siguiendo el tema, sino que es trasladar ese debate, trasladar las discusiones que está dando el movimiento feminista hoy afuera, de las universidades hacia adentro, por eso es importante, y aunque me parece que también garantizar un espacio que pueda ser realmente inclusivo, tiene que ver con que sea un espacio libre de discriminación, libre de acoso, libre de violencia, digo, me parece que en esas, esas son las maneras en las que tenemos que trasladar las distintas problemáticas, para hacer que, para lograr transformaciones adentro y afuera de la universidad. En otros ejes para mencionar, me parece esto que digo, algo ya mencionaron, pero con un modelo de país con el que estamos viviendo hoy, con tanta injerencia de los capitales extranjeros, o de los capitales privados, y de las necesidades privadas, pensar la universidad pública como realmente pública y autónoma, es casi una contradicción, digo, qué va a poder desarrollar las universidades, o si quienes están tomando las decisiones y haciendo las invitaciones, es un banco privado, o quienes están formando parte, o quienes van a terminar financiando investigaciones que hoy no está financiando el Estado, van a ser intereses privados, entonces, ahí me parece que también hay que poner una alarma. De nuevo, digo, pensar la gratuidad, se vuelve muchísimo más compleja, hay determinadas aristas que hace falta sostener, y distintas instancias que se tienen que conseguir para que se pueda en algún punto, si se quiere compensar lo que está pasando afuera a nivel económico, adentro, digo, acá particularmente venimos hace tiempo con la discusión por el comunidor universitario, pero digo, así como existe esa demanda, pueden ser muchas otras que en algún punto no compensen de todo, pero sí, por lo menos, tiendan a poder sostener la cursada de los y las estudiantes. Y algunas otras cosas que también me parece que son importantes desde las discusiones más adentro, digo, me parece que también es necesario pensar en una democratización en un sentido amplio, con más participación de todos los cláusulos y de todos y todas los trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, me parece que ese es un punto importante con mayor participación estudiantil en lo que es el ingreso de la investigación y lo que hace después poder pensar distintos desarrollos profesionales y distintos ámbitos de injerencia también en relación con las nuevas necesidades, me parece que esas discusiones no tienen que estar, no tienen que venir saldadas de afuera, sino que tienen que ser discusiones que se vayan dando las propias carreras y las propias disciplinas sobre cómo también poder ir dando respuesta a distintos problemas de la comunidad y en ese sentido ir generando también nuevos mecanismos, si es a través de la interdisciplinaridad, si es a través de sostener las disciplinas, pero me parece que son discusiones que también son necesarias sobre cómo dar respuesta a las necesidades que estamos teniendo. Y me parece eso, que todavía nos quedan muchas cosas por revisitar y pensar críticamente, pero en algún punto también lo que está pasando afuera como en este proceso importante, es una emergencia y también hay que atender a ello, así que nada, no tengo muchísimo más para decir, pero quería cerrar con una frase que me gustó, que una universidad es buena, si es buena para todos y todas, me parece que ahí es donde está presente y está plasmado lo que es la necesidad de garantizar el derecho a la educación superior, no pensar solamente en términos de investigación, en términos de papers, en términos de algunas cosas que ya están instaladas en el sistema académico, sino también considerar la inclusión como un factor que hace a ese espacio, a esa comunidad educativa, bueno o buena para esa comunidad. Así que nada más, muchísimas gracias. 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 Gracias.